ya empezamos el episodio no sé qué verga que episodio estamos pero estamos con el episodio 24 25 no sé cuál es donde vamos a ir por la valquiria que nos queda y la verdad estoy súper feliz yo estoy súper feliz que ya no hemos completado esta armadura tan hermosa que la veis aquí es hermosa obviamente esta armadura va a ser la que a que ganemos voy a intentar ignorar estos vale que ya lo he completado en directo y me alegro mucho de haberlo completado en directo no llego no llego no llego no llego no llego no llego entonces ahí sigo ahí sigo no ahí tampoco llego ahí tampoco llego ahí tampoco llego aquí sigo entonces sólo voy a ir a matar a valquiria que me renta cuál novio el jere a ver chavales que también estoy en directo y hasta aquí mirar a ver vale y ahí por aquí ahora era por aquí veo absolutamente paso de ellos cuidado que me muero para que pase esto vale ya que estamos aquí aprovechamos usar esto y el tercero dónde está hola el tercero dónde está veo uno dos vale ya lo he visto vale 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 Por dios, no puedo ser tan malo Vale, vale Y con esto nos vamos tirando Ahora si vamos a por esa Valkyria de los cojones Que está ahí dentro Voy a ir a por ella Voy a ir a por ella y me la voy a follar Espérate, necesitamos más oxígeno antes de ir a por ella Con esto vamos tirando Y a por ella, a full, a full a por ella Full a por ella, veo No tengo miedo, veo Que dice veo Que dice veo No puedo, no puedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, vale. No es tan complicada, ¿eh? Pensé que era difícil, pero no es difícil. Pero, ¿dónde aparezco? Esa es mi movida. Joder, voy a aparecer a tomar un poco, de verdad. No me lo puedo creer, brother. No me lo estoy creyendo, que ahora ya va resquido aquí. Es que es increíble esto, de verdad. Es una barbaridad. Let's go. Pasemos absolutamente de ellos. Ahí, chavales. Con cuidado, chavales. Yo creo que lo principal sería... Ponernos en un lugar donde podamos estar ahí de chill, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es... Claro, es que vamos a tener que ir todo el lado por ahí ya. Desde ahí hasta allí. Desde ahí hasta allí. Entonces, no puedo morir ya. Tengo que hacerme la primera. Mira, tengo que hacer la primera. Es que no voy a estar dándome vueltas y vueltas y vueltas. O sea, voy a irme al lugar donde se me spawnea el catos. Al spawn. Pero no me quiero dar 80.000 vueltas para nada, bro. Pasamos absolutamente de esto. Da igual que me golpeen. Da igual que me golpeen. Vale. Llegamos aquí. Y hacemos el spawn aquí, ¿vale? Para por lo menos estar un poco cerca, ¿sabes? Vale. Ahora. De golpe tenemos que hacernos un spin running. De ahí hasta allí. Joder. Sí que cambia esto totalmente, ¿no? O como es el mayor oxígeno posible. Me lo está cago guapo. Vale, bien. Si no nos toca nada, pues seguimos para adelante, ¿sabes? Ahora. Esto normalmente no da nada importante que yo sepa. Pero bueno. Lo podemos saber, ¿no? Ahí hay uno. Ahí hay otro. Y normalmente el Oteo tiene que estar encima del Oteo. ¿Ves? Puta madre. ¿Hasta dónde tengo que lanzarlo, tío? Va, paso. Igualmente me voy a morir. Vale, ¿esta es la Valkyria? No es la Valkyria. No es la Valkyria. No es la Valkyria. Le digo lo dicho. No es la puta Valkyria. No es la puta Valkyria. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. No es la Valkyria, chicos. Ahora sí. Vamos a por ella. A rápido que full. Aquí en Nippelheim. ¡Suscríbete! 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 No, en verdad esta no me ha dolió tanto porque era muy débil. Vale, wey. Eh, eh, no ha estado mal, eh. Esta ha estado muy fácil. Vuelvo a decirlo, estamos en la dificultad que tenemos que estar. Quiero un desafío, sí. A lo mejor por la armadura ha sido un poco menos complicado que otras veces. Que claro, yo he ido con la armadura de mierda. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Esta armadura no la había visto, tío. Coraza de Varkiria. Esto no la había visto, pero la mía es mejor ahora mismo. Se me da todo lo que me quita. Pero, wow. Piensa perfecta la industria de armadura de Varkiria. Al general se usa para mejorar armaduras y pomos y tarimones con el poder de la Varkiria. Vale. Eh, había visto yo un KOFE, Keo, pero no sé a dónde está. Ah, mira, está ahí. Va a pillar más oxígeno, ¿no? Y no te golpes. Vale, tenemos que volver a la derecha. Es que, claro, si ha cambiado el camino, pues obviamente va a pasar movida. No hay más sitio, ¿no? O sea, ya no hay nada más que revisar ni nada. Ha sido muy fácil esta Varkiria. Entonces, creo que en este mismo episodio voy a coger y voy a hacer dos a la vez. No voy a pasar por ahí porque me voy a morir. O sea, creo que sí me ha dado tiempo ahora que lo pienso, pero no me la voy a jugar. No me la quería ni jugar, vio. Vale, eh, vamos a volver por ahí. A lo mejor, con suerte, sigue el KOFE ese de mierda. Y nos la hacemos en un segundo. Claro que yo nunca me he dado la vuelta aquí, ¿no? A ver, espérate. Vale, aquí solo son peleas, vio. Aquí solo son peleas. No quiero saber nada de peleas. ¿Eso qué es, vio? No, gracias. No, gracias. Ya he comido, ya he comido, ya he comido, ya he comido. No, chicos, estoy bien, eh. No, no os preocupéis, de verdad, no me quiero poner. ¡Mamavergas! Va, me quiero ir de aquí ya, chavales. No quiero ni pasarlo bien, eh. La verdad es que lo digo así, se ha pasado muy mal, tío. Esta mierda de sitio. Me suda, me voy, me voy, me voy, chicos. Lo siento mucho. Ataca, atíos, ataca, ataca, atíos. Me voy. Vale. Pues bastante bien este episodio, eh. Uff, chaval. Vale, pues, vamos a ir a por la siguiente, ¿no? A por la siguiente Valkyria, porque ha sido muy corto. Se supone que las rasgaduras del reino contienen algún terrible secreto que ocultó Ivaldi, pero... Eh, ¿nos pasa algo más? Esa es mi movida. Y sí, ya sé que soy un venano. Me sorprendí que la verdadera de Valkyria sea menos... Con peda... Con... Da igual. Fuerza, reutilización, plata... Nos falta dinero, eh. El de las Valkyrias nos renta que flipas. Con la muñeca y tal. Mucha tontería. Vale, nos vamos. Nos vamos de aquí. Eh, ya que hemos ganado esta Valkyria, voy a ir a por las siguientes. Que son las de... Creo que están en la de fuego, tú. Las de fuego tenemos que matarlas ya. Entonces voy a ir de una en este episodio. Y... Nos cargamos a la siguiente. Y si tardamos mucho... Si tardamos poco como esta... Me voy a por la siguiente también. ¿Sabe algo? ¿Tienes Valkyrias en este episodio? Sí sale bien. Si sale mal, dos Valkyrias y vamos tirando para adelante. Esta será nuestra mejor obra. Solo necesitamos. Vale. Entonces... ¿Cómo que tiene novio? Eh... joder, eso no es lo que quería leer. Vale Aquí ya no hay más Valkyrias Valkyria y una aquí Pero como si cual es la reina de las Valkyrias Aquí yo tengo el Erephine o como se llame O sería por esta Esa es la reina, ¿no? Es a mi parecer una de las más asequibles de todas Su patrón de ataques es el siguiente No quiero saber el patrón de ataque, quiero saberlo yo ¿Cuáles son los patrones de ataque de cada una de ellas? ¡No! Quiero saber dónde está No me lo vais a decir, ¿verdad, hijo de la gán puta? Bueno, con que no sea la reina de las Valkyrias Me vale, me vale Eh, vamos a Elfheim o como se llame ¡Oh, Dios mío! Ni Elfheim, no Por fin nos vamos de este puto reino y encima bien Aquí ¿Qué ha hecho armadura tengo ahora? ¡Ahora sí que parezco un catos! No como antes, que parecía un soldadito Un soldado ahí contra todo el puto mundo Contra putos dioses estaba yo con... ¡Madre mía! ¡Ahora sí que parezco catos, tío! Esto es porque me quité la armadura al lugo Let's go Esta será nuestra mejor obra Solo necesitamos vuestra ayuda ¡Uf! ¡Cuánta luz, hermano! ¡Ah, por esta Valkyria! ¡Hola, chavales! Vamos en el lado del puente en que las visiones te torturan ¡Ehh! ¡Pará, para, para! ¡Pará! ¡Pará! ¡Claro que vas a parar! ¡Claro que vas a parar! ¡That normal de mierda! ¡Pará! ¡Pará! ¡Qué coño se hacía apuñadándome 20 veces! ¡Cómo si estuviéramos en Latinoamérica! Te la mata a ver si es que es malo que me queda, pero. Si me cago en tu puta madre. Me van a fundar un día de estos, tío. Ay, chavales, eso es broma, eh. Va, en serio, vamos a darle duro, tío. No, no, no. No, 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 no. Le iba a meter tremendo combo, tú. Y no dejan vida para curarte. Gracias. No puedo pasar de ellos sin más. O sea, de verdad, no quiero pelear ahora mismo. Ay, si que viniste aquí, hijo de puta. Así le voy a hacer a Yere. No veo más, chavales. Ay, es que voy con esta vida y me van a matar, bro. De verdad me tengo que enfrentar a él, bro. De verdad me tengo que enfrentar a él, bro. Bueno, algo me llevo, ¿no? Bueno, algo me llevo, ¿no? No, estas me gustan. Ahora es bien, vámonos. Gira, gira. Ahí, ahí. Madre mía, qué pesadilla soy, de verdad, ¿eh? Madre mía, qué pesadilla soy de verdad, ¿eh? Que hace un este de Odín aquí, bro. Un pájaro de Odín, bro. Anda, fuera, payaso. Pero antes de nada... Antes de matar a la Valkyria... Gracias, Dios, por darme eso. Eh... ¿Qué hay ahí, tío? O sea, algo tiene que haber, ¿no? ¿Es un cofe? Que no lo llego a ver bien, tío. A lo mejor con el modo foto... No parece un cofe de los buenos, así que... Me la suda. ¿Esto? Si no me voy a necesitar. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Por fin! Ahora sí vamos al este... Cerises, veo. ¿Qué hay aquí? Sí. Let's go. Y aquí está la Valkyria, veo, The Chinin. La que me faltaba. ¿Que tenía que haberla matado mientras me pasaba el juego? Sí. Pero me las paso ahora. Mira, te lo juro, yo si fuera... ¡Así ahí ahí, te lo juro! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Pam! 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 Esto se lo metería pirata. ¡Pam! Ya está. Ya me he desahogado. ¡Oye! Pues, a ver qué tal. Tenemos media hora para pasarnos esta puta Valkyria. Pero antes, como siempre, vamos a ver los cofes. Nunca tengo nada, ¿no? Pero por verlo. En vez de me he escrito resistencia. ¿Y eso qué nos da? Nos da algo guapo. Oye, por cierto, no me he puesto ningún encantamiento. O sea, me he pasado una Valkyria sin encantamientos. Soy gilipollas. Corazón de Valkyria. ¡Suerte, TS! Sí, por favor. Venencia de vitalidad. Fuerza irúnico. Mira, chavales. Este era el principio del juego. Y ahora soy así, tío. Y antes se tenía este. Veo que es que me gustaba dar ahí hostias sin parar. Eh... Luego de esta, Jere. Eh... Vamos a por esto, esto. A ver si es cierto. Ahí hay una Valkyria. Sí. Bueno, vamos a pelear. Ahí hay un espíritu atrapado. Silencio, cabeza. Let's go. Sí, esto es facilísimo, chavales. Mira, pam, pam. Siempre tienen los mismos combos, veo. ¿Lo ves? Por eso me lo sé, veo. O sea, siempre tienen los mismos putos combos, veo de... Patrones, digo. Mira, ¿lo ves? Eso lo he esquivado, pero porque ya lo sabía que iba a pasar, ¿sabes? Eh... Ni de coña. Eh... ¡Eso es nuevo! ¡Eso es nuevo! ¡Eso es nuevo! Vale, hijo de puta. ¡Sigue, por favor! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! Venga, esto es normal. Anda, que era bait. Era bait, chavales. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! No puedo caer mejor... Que si, que si, que era bye Madre mía, madre mía Si que eso es lo que me ha hecho antes ¿Qué coño va a ser ahora, tío? No, no, no Me encanta Me estoy dejando, eh, chavales Es que me guste que me hagan eso Ni puta gracia, bro Ni puta gracia Servicio de 10 Servicio de 10, eh El servicio ha sido la hostia, tú Al menos te insulto en ventajitas Que no, que no, que no, que no Que esto me lo hago yo solo, lo siento, Jere Esto es personal, veo Este juego me lo voy a pasar por mi madre ¿Qué hago, tío? Lo hace TFS, ahora que lo veo Y apuñalada Pero que ha... Puta madre Dame más, por favor Es que solo digo eso, tío Dame más, veo Dame más Quiero más Vale Dame más Me cago Para, 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 para Que me mata O sea, sí, me gusta Pero no tanto Madre mía, chaval No paras, eh Hasta que no te de la puntiza de tu vida No paras Y la fallo Cuidado Joder, vaya apuñalada por la espalda La puta La puta No, me da, me da Que tío, me gusta morir así Pero no me gusta tanto Me gusta que me apeasten con sus pies Pero no así, veo Yo quiero que lo haga con cariño Y me escapa Y me apuñala O sea, se hace que se hago para apuñarme Eso tiene que haber una manera de cancelarlo, tío El vuelo, el vuelo Es que tenemos que manera de cancelarlo Eh, donde vas Mirala, mirala Mirala, como se acerca para apuñarme Me da, me da Eso que me da Uh, lo fallo Lo esquiveo, digo Que ya me la hace, veo Que ya me la hace, veo Ni puta gracia, eh Me dejó con los pies Si lo podes hacer, por favor No, 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 no Ah, 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 que rico Pero no quiero Gracias, ya repetí Estoy lleno No, 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 no Pero qué hago, Dio? Ufff, no, 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 por favor, no te... Preparo? Nada, es que me encantan los pies, chicos, ya está, es lo que hay. Si me encantan los pies, lo digo, me encanta que me maten con los pies, así, pa, 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 me como todo, todo, bro. Es como era f...me encanta ser fetichista, bro. Y por eso chicos, esa parte se censura Dios mio Ten paciencia conmigo Solo te pido eso, ten paciencia Quita, 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 quita Pero quita, super mal, que ya no me gustan Cuidado, padre No, 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 no Uff, ahí está, no, que Dios mío Suntis Vale Madre mía, como me ha pillado, tío No, 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 no Madre mía, madre mía, no me lo puedo creer. Esta de puta, vas a pagar a hacer eso. Madre mía. Madre mía. ¡Cántate vos! ¡Cántate! ¡Me encantan los peces! ¡Jodete! ¡Jodete! ¡Y las alas también, puta! ¡Gracias! De nada. ¡Soy libre! Gracias a ti. ¿Pero por qué estaba encerrada? Creemos que tu reina te hizo esto. ¿Por qué querrías, Sigrun, entorpecernos? ¡Ese es el misterio que podemos resolver, mi señora! ¿No sabrás qué motivo tendría para hacer algo así? ¡No! ¡Sin las vasilias! ¡Los que mueran en combate no verán el Valhalla! ¡Y tú! Me imagino en el currículum que me pase mi propio equipo. ¡Sogará Midgar en un mar de cadáveres vengativos! ¡No existe mayor vergüenza para una Valkyria! ¡Debo ir a intentar detener la hemorragia! ¡Adiós! De locos, veo. De locos. Dame tu casquete, que me lo llevo. Y otra más, veo, para el camino. ¡Let's go! Oh, nos faltan dos Valkyrias ya, eh. Nos faltan dos Valkyrias ya y la tenemos. Valkyrias para desafiarlo. Sigrin odiara a Odin. Eso sin duda. Pero su deber, su responsabilidad. ¿De verdad las abandonaría para jugársela a Odin? No lo creo posible. El odio es más fuerte que el deber. Vamos a buscar a la reina. Hay que detenerla. Lo siento. Ah, no lo sientas, chico. Sigrin se lo ha buscado ella sola. Desearía bien. El flujo. Los deseos no sirven de nada. ¿Cómo la encontraremos? Me temo que no lo sé. Podría estar en cualquier país. No lo sé. 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 Pero me he quitado mi suerte. No lo sé. El calipático de la paga. Poder de ver que hay como entrar fuerza. Venga. Vamos a poner un cesta que no puede rentar más. Vale. Pues... Chavales. Hasta aquí el episodio de hoy. Bastante... Bastante Kyrr, ¿no? Ha salido un lado que no quería enseñar. Pero bueno, ya que ha salido. Ya quiero omitirlo, chicos. Me encanta matar a Valkyriar. No sé qué puta se os está pasando de pensar que... Que hago otra cosa o que tengo fetiches este año. Eso ya pues está movida, ¿vale? Yo no sé qué coño os pensáis. ¡Payasos! Espero que os haya gustado. Recordad darle like y... Yo que sé. Suscribiros, hijos de... Y nada. Bye, bye.